Agradecer a todos y sobre todo a Cachamay y a Alejo que ellos me acompañan para mantener esto limpio, en la escuela, y bueno, Carola, Milagros, los choferes que más son los mandados, sabés que molesta a todo el mundo, pero bueno, para que se pueda hacer las cosas un poco más fáciles. Y a Lali que también lo tengo media, me lo tengo cumpliendo las cosas, pero siempre cumpliendo. Así que bueno, Rodrigo, esperamos, Ignacio, Cecilia, que hoy están acá, que estés un poco más cómodo para trabajar y atender a los chicos. También se les dejó una computadora que no tenía, una cosidita, bueno, se arregló el baño, ya me vieron mirando un poco, y bueno, vamos por más, ¿no? Desde ya, yo estoy muy agradecido, ya hace poco que empezamos por acá, y siempre he mostrado, me han demostrado muestras de solidaridad, desde el primer día que me recibió Milagros hasta el día de hoy. Siempre se trató de formar un grupo bastante lindo para poder trabajar y poder conseguir cosas, que en definitiva venimos todos por lo mismo, lo hemos hablado con las chicas. Y bueno, agradecer a todos, porque cada uno siempre pone su granito de arena para crecer, y esto es básicamente para eso, para seguir creciendo, seguir aprendiendo, y poder brindarle a la comunidad un servicio tan necesario y tan básico como es el de la salud. Más allá de que estén faltando cosas necesarias para poder llevar adelante bien una tarea, me encontré con una sala ordenada, limpita, que en ese momento se lo felicité, y cuando salí de acá, con todas las cosas que tenían, que eran razonables, y se lo comenté a Julio, digo, hay que darle una mano, para todas estas cosas que se hicieron, que no son grandes cosas, pero que sí son grandes cosas para la atención, recordemos que por ahí habitantes permanentes en Buche no son muchos, pero acá tenemos una escuela, un jardín, una escuela primaria, una escuela secundaria, que no sé de cuánta es la matrícula, y que este es el primer paso de la atención, si llegara a pasar algo, por eso es fundamental que pueda la persona que está acá trabajar en las comodidades que tiene que tener. Se hizo una vereda de acceso, como la pueden ver, donde él nos planteaba los días de lluvia, que por ahí tenía que venir alguien a las alas, se embarraba, embarraba las alitas, para poder mantenerla limpia. Otro de los requerimientos era que no tenía un espacio para poder tener la parte de enfermería, un consultorio, pero después era un gran salón. Y ahí, ese mismo día que nos juntamos, vimos, le digo, ¿por qué no hacemos así, 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 así? Estuvo de acuerdo, y llegamos a la construcción de una sala de enfermería, un consultorio, una sala de espera, y después dotándola de la infraestructura que tenía que tener, no poseía agua caliente. Entonces, ahí, bueno, se hizo una inversión también para colocar una mesada con pileta, un termoeléctrico para que pueda contar con todas las cosas que requiere para tener la atención de la salud. También esto también lo hemos consensuado con toda la gente de salud, como siempre, se trabaja en equipo, con Nacho, y toda la gente de salud que lo acompaña para llegar a este resultado. Y después la decisión política de un intendente que no solamente atiende a la ciudad cabecera, sino que, como dice siempre él, no hay comunidad de chicas, y estamos trabajando en todo. De acá nos vamos al luchador, hemos estado, como decía Graciela, en Pedín, en López, trabajamos en Bárker, en Villa Cacique, y de a poquito las cosas van saliendo adelante. Así que, Rodrigo, te deseo todo lo mejor. Muchas gracias. Agradecer, bueno, a Julio, el acompañamiento que tenemos de Graciela, que es impecable, que me acuerdo hace ya como dos años lo pedimos, y nos dijo, sí, chicas, les voy a ayudar, y, bueno, muy agradecidas con Rodrigo, trabajando todos los días. Bueno, falta esto, hacemos aquello. Bueno, me comunico con Graciela, él se comunica con Salud. Así que, bueno, todos tenemos el mismo objetivo, hacer crecer a nuestra comunidad, y, bueno, en el caso nuestro, por el bien de nuestros chicos y de toda la familia. Rodrigo, Julio, desde que me tocó estar en la parte directiva, Julio siempre entendió que es la parte de salud, que por ahí muchos municipios lo entienden como un gasto, es una inversión, y nunca dejó para el altar nada, cada pedido, cada cosita que sea requerido, se ha hecho. Así que, la verdad que impecable, muchísimas gracias, ha hecho mucho diviso, y solamente agradecer, y vamos por más puntos de día. Gracias por todo. Francamente, nosotros desde la gestión estamos todos totalmente convencidos en invertir, no le llamamos un gasto en lo que es la salud, ¿no es cierto? Entonces, por eso estamos acá. Y lo mismo hacemos con las escuelas, con el jardín que está acá, en Bunge, de a poquito fuimos haciendo muchas mejoras, y vamos a seguir trabajando de la misma manera, no hay ninguna duda. También hicimos la casa, la modificamos, no la hicimos, sino la arreglamos para nuestros convistas, que tienen una fuerte responsabilidad, que les ponen mucho, mucha responsabilidad tienen ellos con los chicos, se les colocó internet también a los muchachos con los convistas. Entonces, nosotros, en definitiva, no lo llamamos un gasto, lo llamamos todo una inversión. Nos tocó con la capilla, porque ahora Graciela, como tomó Bunge, y se hace cargo de Bunge, gracias a estos muchachos, trabajadores de Terín, que vienen y acompañan, y tienen tan lindo, tan prolijito todo, Graciela va siempre por más, empezó con los jueguitos para la plaza, la casa para los convistas, después la capilla, pero bueno, a mí me gusta eso, me gusta tener todo ordenado, prolijo, de la mejor manera posible, como se merece la gente de acá de Bunge, y toda la gente del campo, que utiliza todo esto en el espacio, tanto la capilla, como la escuela, el jardín, o la sala. Y bueno, yo digo que esto lo podemos lograr, porque somos un equipo de trabajo todos, todos los que están acá, los docentes, los convistas, la gente que trabaja con Graciela, de Graciela, bueno, ven a hablar, porque es el que se, tomó esto como propio, ¿no? Terín se vino acá y lo tomó como propio, Diego, que por ahí está tapado de trabajo, porque tiene un montón de obras, y de responsabilidades, y le tiramos algo más, y lo acepta de llevar adelante, tanto Cecilia también como Nacho, personas que están muy comprometidas con la salud, y bueno, es un equipo, somos un equipo, y cuando hay un equipo y todos pensamos igual, y queremos lo mejor para la gente, porque en definitiva, quien va hasta acá, vas a ser vos, ¿no es cierto? Pero realmente también esto lo va a disfrutar, y lo va a reconocer el vecino, ¿no? Como que se hizo algo para atenderlo mejor, para tener un espacio físico más cómodo, así que en definitiva, para eso estamos nosotros, para darle a lo que más podemos darle a la gente, ¿no? Que esté conforme, que esté en un lugar confortable, por eso digo que no es un gasto, para nosotros es una inversión, y bueno, tampoco es tan fuerte la inversión, pero bueno, en estos momentos difíciles que se vive, aproximadamente, se han invertido casi 400.000 pesos, que no deja de ser también, una inversión importante, ¿no? Digo importante en estos momentos de pandemia, en estos momentos tan complicados que estamos viviendo, y que estamos invirtiendo tanto, tanto en la salud por este COVID, que estamos viviendo hace un año y pico, y que yo he de querer que pronto se vaya, ¿no? Que se termine de hablar de este tema del COVID, ¿no? Así que nada, agradecerles a todos por el compromiso que tienen cada uno de ustedes en sus lugares, y a Lali, por supuesto, un aplauso, porque Lali, le vamos tirando, a Lali, le vamos tirando y ataja, ataja, después no sé hasta dónde va a atajar, pero yo, pero hasta ahora, viene, estuvo ahí en la, en el destacamento también de, de López, y en Terín también, ha estado trabajando con nosotros, ahora acá, ahora está en el luchador, y bueno, es una persona que realmente tiene mucha responsabilidad, y hace los trabajos como nos gusta a nosotros, los lijitos, terminarlo bien en los trabajos, gracias Lali, y bueno, gracias a todos, disfrutemos de estos lugares, ojalá no tengamos que venir ninguno acá adentro, vendríamos ya, porque tenemos un problema, ¿no? pero que hay que tenerlo, en condiciones, y equipado, no hay ninguna duda, eso, ¿no? gracias a todos. gracias, 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 Gracias por ver el video.